Hola a todos y a todas, y muchas gracias por unirse, espero que estén viendo bien mi pantalla, y como Arturo comentaba, yo voy a hacer una introducción al Fondo de Acceso Global de DataSite. También les voy a hablar un poco de DataSite, nuestro programa de acceso global, el fondo, y cómo poder participar. Y para comenzar, comentarles sobre DataSite. DataSite es una organización sin fines de lucro, somos una comunidad global, y tenemos la intención de hacer que todos los resultados y recursos de la investigación puedan estar disponibles, identificables y también conectados, para que puedan ser reutilizados y para hacer avanzar el conocimiento y la investigación. Hacemos esto a través de una infraestructura que proveemos identificadores persistentes, o PITS por su acrónimo en inglés, metadatos, APIs, que permiten que organizaciones puedan registrar DOIs y metadatos para los resultados y recursos de la investigación e integrar nuestras herramientas para mejorar flujos de trabajo en la investigación y facilitar la visibilidad de los resultados y recursos de investigación. DataSite provee la infraestructura, pero son nuestros miembros los que registran e identifican sus resultados y recursos de investigación utilizando nuestros servicios. actualmente tenemos miembros en más de 55 países, más de 1.400 organizaciones se han unido a DataSite y en total nuestros miembros han registrado más de 60 millones de DOIs. Como organización estamos fuertemente comprometidos con lo abierto, estamos gobernados, impulsados y también sostenidos por la comunidad de investigación, estamos gobernados por una junta directiva formada por representantes de nuestras organizaciones miembros, tenemos muchos grupos de trabajo formados tanto como por representantes de organizaciones miembros y por gente de la comunidad de investigación y también financieramente estamos sostenidos por las organizaciones miembros que se unen a DataSite a través de una membresía, puede ser una membresía directa o a través de un consorcio, pagan una tarifa de membresía con la cual nosotros operamos y a cambio pueden registrar DOIs y metadatos. Los metadatos que nuestros miembros registran son automáticamente abiertos a través de una licencia CC0 y justamente creemos que a través de los metadatos abiertos y a través de la infraestructura abierta podemos generar mayor reconocimiento para un amplio rango de resultados y recursos de investigación y generar más transparencia y más confianza en la investigación. Y como organización sin fines de lucro colaboramos con todo el ecosistema de investigación y hemos firmado los principios de las infraestructuras académicas abiertas, POSI por sus siglas en inglés. Y ahora sí, les comento más sobre el Fondo de Acceso Global. Este fondo es parte del programa de acceso global o Global Access Program que DataSite lanzó el año pasado con el apoyo de la Chan Zuckerberg Initiative. Y el objetivo de este programa es justamente mejorar la equidad en el ecosistema global de investigación. Antes les comenté que tenemos miembros en más de 50 países y de hecho tenemos consorcios en todos los continentes, pero aún la mayoría de nuestros miembros se concentra en las regiones de Europa y Norteamérica. Justamente con este fondo lo que queremos es aumentar la visibilidad y la participación de organizaciones en América Latina, África, Asia y Medio Oriente para que puedan beneficiarse de la infraestructura que ofrecemos. Y lo que queremos hacer también con el programa es ampliar el acceso a los resultados y los recursos de investigación, justamente visibilizar la producción científica global, ya que consideramos que con mayor identificación y visibilidad de la producción científica global nos beneficiamos todos los involucrados en el ecosistema de investigación y también la sociedad en su conjunto. Para el programa de acceso global somos un equipo de cuatro personas y Arturo, quien es nuestro moderador hoy, es nuestro especialista para América Latina, con lo cual él se concentra en la colaboración con organizaciones de América Latina y para cualquier consulta más puntual sobre el Fondo de Acceso Global, también pueden contactar a Arturo, que compartirá su correo electrónico en el chat. Y como parte del programa de acceso global, uno de los ejes es el financiamiento, justamente porque queremos ayudar a superar barreras financieras para que las organizaciones de estas regiones puedan acceder a la infraestructura de identificadores persistentes. Esto es uno de los ejes en el que estamos trabajando, también otro de los ejes es el técnico y también el de comunicación y divulgación. El año pasado, como parte del programa de acceso global, lanzamos la primera ronda del Fondo de Acceso Global, recibimos más de 180 aplicaciones y seleccionamos 12 proyectos. Estos 12 proyectos, este año, durante todo el 2024, están trabajando con nosotros y les estamos dando apoyo para que puedan llevar a cabo sus proyectos en las áreas de divulgación, desarrollo de infraestructura y también demostradores. Y pueden ver que tenemos proyectos en todas estas regiones. De América Latina tenemos tres proyectos seleccionados, la Universidad Autónoma de Zacatecas, la Universidad de Sao Paulo en Brasil y la Universidad de Rosario en Argentina. Y ahora sí les comento el proceso de aplicación y el soporte que tenemos disponible. Para comenzar, comentarles que lanzamos la convocatoria el 2 de septiembre, hace unos días, y la convocatoria va a estar abierta hasta el 11 de octubre. Luego del 11 de octubre, va a haber un proceso de revisión, que Arturo va a comentar a continuación, y las notificaciones de adjudicación van a estar en diciembre de este año. Y los proyectos seleccionados van a trabajar en el desarrollo de sus proyectos durante todo el año de 2025. Tenemos criterios para la aplicación. En principio es necesario ser representante de una organización sin fines de lucro del ecosistema de investigación, que pueden ser institutos de investigación, asociaciones, organismos gubernamentales, proveedores de servicios, pero la condición es que sean organizaciones sin fines de lucro, organizaciones comerciales no pueden participar, y también que estén ubicados en América Latina, África, Asia y Medio Oriente. Obviamente, los candidatos que completen la aplicación deben estar autorizados para aplicar en nombre de la organización. La convocatoria está abierta tanto a organizaciones que ya son miembros de DataSite como organizaciones que todavía no lo son. Y daremos preferencia a aplicaciones de países clasificados como países de ingreso mediano-bajo. Para esta convocatoria tenemos dos categorías. La primera es actividades de divulgación con la cual pueden aplicar para obtener financiamiento de hasta 10.000 euros. Y luego, proyectos de desarrollo de infraestructura por la cual pueden aplicar para obtener hasta 20.000 euros. En la categoría divulgación pueden presentar proyectos que busquen mejorar o aumentar la concientización de identificadores persistentes y conectar estas actividades con iniciativas comunitarias. Y esto puede ser realizar proyectos de capacitación sobre infraestructura de identificadores persistentes cualquier actividad de divulgación de los identificadores persistentes metadatos y de la infraestructura que ofrecemos eventos que promuevan las infraestructuras abiertas y también desarrollar recursos de divulgación que promuevan las infraestructuras abiertas y también documenten casos de uso o beneficios de identificadores persistentes en sus regiones y demás. Para la categoría de desarrollo de infraestructura el objetivo es desarrollar e integrar infraestructuras abiertas que justamente permitan aumentar la adopción de la infraestructura de DataSite. Por ejemplo, pueden aplicar con proyectos para desarrollar o instalar un repositorio que luego permita la adopción de OIs y de nuestras APIs o sistemas de publicación o cualquier sistema que justamente les permita integrar las herramientas de DataSite. También pueden aplicar con proyectos para integrar las APIs de DataSite a sus sistemas y también pueden presentar proyectos de desarrollo de nuevas herramientas o nuevos sistemas que les permitan obtener un valor adicional de la infraestructura de DataSite como por ejemplo herramientas de visualización de estadísticas de enriquecimientos de metadatos sistemas CRIs etc. Para aplicar tenemos una página donde están los criterios el cronograma y también tenemos una página de preguntas frecuentes que Arturo va a compartir en el chat ahí pueden leer con más detalle toda la información de la convocatoria y en esa página también hay un formulario de aplicación que también lo vamos a compartir en el chat donde deben indicar información del proyecto como los objetivos el impacto esperado el monto solicitado y además hay que adjuntar archivos y muy importante recordarles que solamente vamos a aceptar aplicaciones a través del formulario no vamos a considerar aplicaciones que no sean enviadas por correo electrónico porque el formulario de aplicación justamente nos permite administrar mejor las aplicaciones y luego las notificaciones de adjudicación muy importante comentarles que para los proyectos seleccionados también tenemos requerimientos requerimos que todos los resultados de los proyectos estén sean abiertos de forma pública bajo una licencia que así lo permita por ejemplo se aplican para un proyecto de divulgación y quieren crear un manual de ciencia abierta e identificadores persistentes ese manual o ese recurso debe estar publicado en acceso abierto con una licencia correspondiente se aplican para un proyecto de desarrollar un repositorio o un sistema ese sistema debe estar publicado bajo un código abierto muy importante porque justamente el proyecto el fondo busca promover los identificadores persistentes en el marco de la ciencia abierta también les pedimos a aquellos proyectos seleccionados mantener una comunicación regular con nuestro equipo justamente porque para los proyectos seleccionados vamos a darles seguimiento y soporte a lo largo del año para que puedan compartir el progreso dudas preguntas etcétera justamente para llevar a cabo los proyectos de forma exitosa y durante la duración de un año los proyectos seleccionados van a escribir un informe final también les vamos a pedir que compartan un blog que escriban un post para nuestro blog y que participen en webinars justamente para relatar el proceso la experiencia y el impacto de los proyectos también muy importante los beneficiarios deben informar sobre el uso de los fondos asignados por lo cual deben guardar todas las facturas y recibos del uso de los fondos y para este financiamiento tenemos unas normas éticas que también las vamos a poner en el chat y les pedimos a todos los beneficiarios que se adhieran a estas normas durante la duración del proyecto y como les comentaba tenemos apoyo disponible si tienen alguna pregunta particular obviamente este webinar es justamente para abordar cualquier consulta para Latinoamérica Arturo es el especialista regional y luego del webinar pueden consultar con él y para cerrar esta primera parte volver a reforzar el objetivo del fondo del programa de acceso global de DataSite que es contribuir a la creación de un ecosistema de investigación con más equidad e inclusión para que todas las organizaciones las comunidades y los investigadores puedan tener herramientas y recursos para hacer para compartir y para hacer más visible su trabajo de producción científica y si están interesados en aplicar en el fondo les recomendamos también participar en esta sesión es un webinar el 25 de septiembre en el marco de nuestra reunión anual comunitaria donde vamos a presentar justamente historias las historias y las experiencias de los proyectos seleccionados de este año y el 25 de septiembre vamos a tener un webinar con Paola Bon Giovanni de la Universidad Nacional de Rosario de Argentina que tienen un proyecto de divulgación Montserrat García Guerrero de la Universidad de Zacatecas que participa con un proyecto también de divulgación y Pedro Luis Pisigati Correa de la Universidad de Sao Paulo de Brasil que participa con un proyecto de desarrollo de una infraestructura les vamos a compartir el enlace de registro en el chat y les recomendamos que si están interesados en participar se unan al webinario para justamente escuchar y aprender de las experiencias de los proyectos seleccionados de este año y con esto le doy la palabra a Arturo perfecto muchísimas gracias déjenme compartirles la pantalla recordamos que cualquier duda cualquier pregunta que puedan tener aquí está la cajita en la barra inferior de Zoom de preguntas y respuestas ya vimos que por ahí hay un par entonces estaremos contestándolas antes de finalizar la sesión pues bueno cómo va a ser el proceso de evaluación existe un comité como ya se comentaba un comité conformado por miembros de la comunidad con representación de Arabia Saudita de Países Bajos y Alemania por parte de Datasite de Suiza y de Estados Unidos con la intención de pues preparar todas estas reglas de juego preparar todo el terreno para que podamos participar de la mejor forma el proceso de selección va a estar conformado por tres etapas durante la primera el comité o estas personas miembros de la comunidad van a estar revisando las propuestas y van a seleccionar aquellas que vayan a ser elegibles para una revisión externa es decir para pasar a la segunda etapa aquellas que cumplan con los criterios de pertinencia en esta etapa en esta segunda etapa dos revisores externos de diferentes regiones y con amplia experiencia en la materia nos van a apoyar a evaluar estas propuestas en función de los criterios de evaluación que ya les hemos comentado y que han estado siendo compartidos a lo largo de la sesión en el chat y con base en estas revisiones el comité va a poder decidir qué propuestas se presentarán a la junta directiva de Datasite para que pueda finalmente elegirse los proyectos que van a ser financiados en esta segunda ronda todas las aplicaciones exitosas que completen estas tres etapas van a recibir una notificación de adjudicación y obviamente todas aquellas solicitudes que sean rechazadas van a recibir retroalimentación por parte del comité con la intención de que puedan ir mejorando estos proyectos que no sean desechados es decir que puedan irse mejorando y que en futuras aplicaciones del GAP pues puedan puedan participar de una mejor forma ¿Cuáles son los criterios de evaluación que va a tener el comité en esta revisión inicial? Primero que nada la pregunta va a ser si toda la información necesaria está disponible para que pueda ser revisada la propuesta aquí es importantísimo que revisemos como le estuvimos compartiendo en el chat la convocatoria del Fondo de Acceso Global para que revisen que están enviando todo lo que se les está pidiendo que llenen muy bien el formulario lo revisen con detalle para que pues no se nos escape nada y que por un error o un detalle menor como no adjuntar algún elemento en particular pues no podamos pasar a las siguientes etapas ¿No? La segunda pregunta va a ser si esta pregunta está cumpliendo con los criterios de elegibilidad que ya también nos estuvo presentando en parte Gaby y los que estamos viendo a continuación también y la última pregunta también está relacionada a si esta propuesta está dentro del alcance del Fondo de Acceso Global hay una sección muy muy particular dentro de la página en donde ustedes pueden revisar cuál es el alcance y cuáles son las dos categorías que ya mencionamos que se estarán financiando ejemplos incluso incluye de estas dos categorías entonces tenemos tiempo aunque la convocatoria abrió la semana pasada el día 2 cierra el 11 de octubre entonces tenemos poco más de un mes para poder revisar con mucho detalle y para no confiarnos en enviar todo al final porque pues a veces pasa que se nos pueden escapar algunos detalles entonces creo que hay suficiente tiempo para poder revisarlo para poder pulir las propuestas y alinearlas a los criterios de elegibilidad y obviamente al alcance del Fondo de Acceso Global entonces una vez que vemos esta parte de la relevancia es decir si están alineados con al menos una de las dos convocatorias de áreas perdónenme de la convocatoria del GAF si además vemos que la propuesta es viable es decir que se presenta un plan de proyecto dentro del plazo de financiamiento que hay que recordar que va a ser de enero a diciembre de 2025 que su presupuesto es razonable y que hay claridad en cuanto a los resultados esperados y los objetivos marcados para el proyecto también se les va a pedir que se proporcione información sobre la experiencia y las habilidades de los solicitantes así como las motivaciones que los traen a poder participar en esta convocatoria todo eso recuerden que viene bien detallado en el formulario y obviamente en la convocatoria para que lo revisemos a detalle y por supuesto algo bien importante es cuál es que vamos a revisar es el impacto entonces la propuesta que ustedes compartan debe ser muy clara en cuál es cuál es el significado para la comunidad o qué significa para la comunidad o la región en términos de beneficios que puedan ser cuantificados y que puedan ser significativos como ya mencionó Gaby pues hay muchas formas o muchas propuestas o ideas que se pueden lanzar desde el levantamiento o la implementación de repositorios de mejoras o aplicativos a los sistemas para poder consumir los servicios de data en el tema de divulgación pues vaya creo que la región se ha caracterizado por tener una muy importante y muy interesante motivación para continuar haciendo eventos y sesiones que puedan pues levantar sobre todo el entendimiento de ciencia abierta de infraestructuras abiertas y aquí particularmente también el uso de los identificadores persistentes en la región entonces hay que revisar muy bien la página para que podamos acotar todos los requisitos que vienen aquí y pasando al tema de la rúbrica para la revisión para que vean un poco más o menos cómo va a ser el proceso como les decía se va a revisar la relevancia es decir si la propuesta está formulando objetivos claros que estén alineados con las prioridades de financiamiento de la convocatoria que vienen marcadas en la página que les compartimos si el trabajo propuesto es de naturaleza abierta es decir si el proyecto está relacionado o trabaja con plataformas y servicios sin fines de lucro y no comerciales y obviamente está utilizando o implementando protocolos abiertos promoviendo el uso y reutilización de contenidos datos código subyacente con la menor cantidad de restricciones es decir bajo la cultura de lo abierto que creo que todos los que estamos aquí presentes estamos familiarizados con ello y si la propuesta está beneficiando a una comunidad que actualmente esté subrepresentada en alguna región relevante por eso es que hemos acotado a que esta convocatoria está en las regiones de América Latina África y Medio Oriente y Asia está muy acotada para que proyectos en estas regiones puedan tener representatividad ya tenemos ejemplos como los que se mencionaron anteriormente en universidades en Argentina Brasil y México entonces la intención es justo seguir fomentando y financiando ese tipo de proyectos para que tengamos una mayor visibilidad y un mayor impacto en nuestras comunidades sobre el tema de la viabilidad lo que se va a revisar es que los objetivos y los resultados del proyecto puedan ser alcanzables de una manera razonable y estén en línea con el cronograma que se proponga y el presupuesto que se sugiera recordarles el periodo de financiamiento va a ser de enero a diciembre de 2025 para que lo tengan siempre en mente y obviamente como les decía el presupuesto pues tiene que estar acorde al cronograma y obviamente a los objetivos y a los resultados sostenidos este cronograma no debe exceder el año para su ejecución y finalización es el año natural 2025 creo que ahí no hay mucho pierde pero es importante recordarlo para así presentar las propuestas que el presupuesto sea adecuado y razonable que la cantidad también esto es muy importante la cantidad solicitada no supere para proyectos de divulgación y participación o outreach como aparecen en la página los 10.000 euros y para los proyectos de desarrollo de infraestructura los 20.000 euros mientras esté de ahí para abajo no va a tener ningún problema la propuesta en términos de la rúbrica de viabilidad también se va a revisar que los solicitantes puedan demostrar una comprensión cuidadosa de las habilidades y los recursos que van a necesitar para el proyecto y que tengan obviamente las habilidades que se puedan ajustar a estos requisitos pensando también que hay que tener en mente que existen posibles desafíos como todo proyecto todos los que hayan participado que hayan tenido la oportunidad de recibir algún tipo de financiamiento saben que siempre hay movimientos sobre la marcha algunos dependen de nosotros otros no tanto pero si somos flexibles creo que realmente podemos sortear el reto de sobrellevar el proyecto sin ningún problema sobre el impacto y la escalabilidad la propuesta debe describir de manera muy clara cuáles son los beneficios para su comunidad objetivo y debe ser congruente con cada una de las áreas que presente como enfoque entonces como pueden ver en el tema de relevancia es simplemente que sea un proyecto que esté alineado a los objetivos del GAF que presente o que lo presente en personas que tengan cierta experiencia manejando desde herramientas o proyectos similares para que pueda ser mucho más sencillo el desarrollo del mismo y que se alineen tal cual a lo que hemos estado presentando a lo largo de esta sesión como les decía es bien importante revisar la página tenemos más de un mes para poder aplicar el 11 de octubre es la fecha límite para recibir propuestas es bien importante que ah bueno y obviamente en horario UTC en horario del centro de Europa entonces es bien importante tener también esto en mente porque a veces lo queremos hacer el último día y con la diferencia horaria pues bueno puede haber una complicación entonces tomen sus precauciones traten de enviarlo con tiempo y cualquier duda que tengan ya está mi contacto también ahí en el chat pueden escribir también siempre que así lo deseen a info arroba data site punto org o arturo punto magana arroba data site punto org en donde vamos a estar respondiendo todas las preguntas que puedan suceder después de esta sesión un punto más que también me parece importante mencionar es que la propuesta debe ser presentada o se les pide que sea presentada en inglés para que como les decía los expertos las personas que sean expertas en la revisión de estos proyectos pues puedan revisarlos sin ningún problema van a ser personas de amplia experiencia pero pues de distintas partes del mundo entonces si es bien importante que esté en idioma inglés para que pueda ser digerido para que pueda ser leído y para que pueda ser pues evaluado de la mejor forma entonces si gustan pasamos a la a la sesión de preguntas y respuestas que puedan tener en estos momentos y pues bueno conforme conforme tengan así sus preguntas siéntanse libres de utilizar la sesión de Q&A de preguntas y respuestas que está en la barra inferior de Zoom para que las podamos ir registrando por acá ya nos llegaron un par entonces iremos respondiéndolas poco a poco si te parece bien Gaby la primera pregunta es si hay alguna restricción sobre el uso de inteligencia artificial me parece muy interesante esta pregunta ahorita que está en boga no sé si gustes elaborar un poco al respecto Gaby sí hola Nidia y gracias por la pregunta no hemos discutido no no hemos contemplado ese este tema pero si nos podrías enviar más información al respecto y lo que podemos hacer es reenviar esa esa consulta a el comité del fondo de acceso global que es el grupo que decide sobre las reglas del fondo perfecto muchas gracias también nos pregunta Paula sobre el formulario que ya lo están revisando dice que si en la información de la persona que presenta el proyecto se está solicitando ORCID entonces la pregunta es si esto significa que debe ser algún investigador o investigadora con producción científica o solo es para efecto de identificación y puede ser otro tipo de profesional como personal de biblioteca gracias la sí les vamos a pedir un ORCID de la persona que envíe la aplicación no tiene que ser una investigadora de hecho de los de los proyectos adjudicados actuales hay mucha gente que personal de bibliotecas o de institutos de investigación es simplemente bueno porque el proyecto se trata o el fondo lo que quiere es aumentar la divulgación de los identificadores persistentes entonces por un lado queremos promover eso y por otra parte lo que este año hicimos fue asignar un DOI a el financiamiento es posible asignar DOIs a resultados de investigación recursos de investigación y también actividades como financiamiento entonces les pedimos el ORCID y el ROR justamente para los metadatos de ese DOI que va a identificar a la segunda ronda del fondo de acceso global y luego vamos a crear otros DOIs para cada proyecto porque la idea es justamente también medir el impacto de este financiamiento así es otra de las preguntas que tenemos también es sobre si en la categoría de infraestructura hay alguna característica en cuanto a las tecnologías a utilizar por ejemplo que sean obligatoriamente de código abierto o software libre gracias Nidia la idea es que sean en lo posible herramientas de código abierto y software libre lo que sí es un requerimiento es que el producto final sea de código abierto y de eso de código abierto así es así es igual recordamos que en la sección y ya lo compartimos en el chat de preguntas frecuentes también pueden ver pues varias de las que justamente dudas que seguramente estarán naciendo a lo largo de la elaboración de sus propuestas les invitamos también a echarle un ojo por acá para que puedan estar seguros de cualquier pregunta que pueda haber al respecto y como les decimos acá estamos respondiendo preguntas en vivo durante la sesión y también tiene nuestro contacto para cuando ya haya terminado la sesión pues nos puedan contactar al respecto otra de las preguntas que tenemos es sobre si se puede postular desde una desde una sola institución a ambos fondos me imagino ambas categorías por separado es decir infraestructura y divulgación sí es posible como institución presentar un máximo de dos aplicaciones una por cada categoría es decir que tu institución puede participar como máximo con una propuesta de divulgación y una propuesta de infraestructura perfecto si tienen más preguntas les invitamos ahora es el mejor momento para realizarlas yo sé que cuando están en el proceso de elaboración muchas veces no surgen todas las las preguntas que podríamos tener pero ahorita que tenemos la oportunidad de intercambiar ideas de que además escuchemos las dudas de los otros participantes puede ser de muchísima utilidad y aprovecho también para recordarles que bueno en la página que ya les compartimos en el chat del fondo acceso global van a poder encontrar la información del año anterior las preguntas frecuentes que les mencionaba los criterios de evaluación que estuvimos viendo a lo largo de la sesión el documento sobre la parte ética las normas éticas para el desarrollo de los proyectos y también bien importante en caso de que no guarden el enlace que les compartimos ya en el chat aquí en proceso de aplicación y soporte van a ver el enlace para poder aplicar a el formulario mediante el formulario para poder llenar toda la información correspondiente entonces si tienen alguna duda ya saben que pueden contactarnos igual aquí si en este caso para latinoamérica si le dan clic les va a abrir la directamente el mail to hacia hacia su servidor y pues estaré muy al pendiente para tratar de responder cualquier pregunta cualquier duda que surja en el camino tenemos tiempo aún la fecha límite les recuerdo es el 11 de octubre para enviar todas sus propuestas tratemos de enviarlo lo antes posible para evitar cualquier contratiempo cualquier situación y cualquier duda que tengan en el camino tienen nuestro contacto y estamos siempre con la mejor disposición de poderles apoyar y de poderles pues asistir en este en este proceso también igual para aprovechar mientras en caso de que pueda salir alguna otra pregunta que tengan en el camino recordarles que como ya se mencionó el 25 de octubre es nuestra review anual de la comunidad va a haber muchas pláticas interesantes va a haber también presentaciones de los proyectos de la ronda pasada de Argentina Brasil y México que fueron financiados y que pues ya están en procesos o en etapas finales del proyecto que han sido de lo más interesantes les invitamos a que se unan para que puedan también seguramente perfilar un poco más sus proyectos de acuerdo a lo que a lo que los participantes que pues ya vivieron todo este proceso de evaluación el proceso de financiamiento y ahora la ejecución del proyecto pues también seguramente les podrán compartir para tener una mayor o una mejor visión de los proyectos no sé si hay algo más Gaby que gustes compartir o que podamos compartir que se me esté escapando con respecto a la pregunta de Nidia si podés ir a las preguntas frecuentes en tu pantalla de hecho no hay una restricción formal de usar herramientas comerciales si este año todos los proyectos adjudicados están usando herramientas o sistemas de recurso abierto justamente pero no hay en principio una restricción y hay una pregunta justamente en las preguntas frecuentes que es para qué puede ser el fondo utilizado y ahí tenemos unos ejemplos donde decimos que bueno justamente pueden los fondos pueden ser utilizados para costos de infraestructura y también tenemos más información de para qué los fondos no pueden ser utilizados perfecto pues no nos queda más que agradecerle su tiempo su disposición para acompañarnos el día de hoy seguramente saldrán más preguntas en el camino siéntanse por favor con toda la confianza y la disposición de compartirnos o externarnos estas dudas vamos a estar al pendiente en todos estos días para poderles apoyar u orientar en cualquier duda que tengan en la elaboración de sus proyectos y nos va a dar mucho gusto recibir aplicaciones de la región la verdad es que los proyectos como les mencionaba que fueron financiados en esta sesión o en esta ronda que está a punto de finalizar pues han sido bastante bastante interesantes con un gran impacto en la comunidad y eso nos hace pues sentir orgullosos y nos motiva a seguir empujando este tipo de financiamientos y pues obviamente proyectos para que tengamos una mayor visibilidad en la región entonces nada más que reiterarles su agradecimiento gracias también Gaby por acompañarnos el día de hoy y presentarnos más sobre el fondo de acceso global les recordamos que la sesión fue grabada y va a ser compartida en nuestro canal de YouTube y las diapositivas van a ser compartidas en nuestra comunidad de DataSite en Cenodo entonces pues para que tengan toda la información disponible sin más por el momento agradecerles nuevamente y que tengan un excelente día o tarde en caso de que estén un poco más adelante en la zona horaria un gusto saludarles nos vemos en la zona horaria